Hola a todos, este video es de noticias por lo cual habrá menos edición, YouTube en su foro de ayuda, escrito por un representante de Google, menciona dos cosas importantes, y muy relacionadas. Primero, que ahora si van a sancionar a los usuarios que crean temas con preguntas repetidas, o que no tengan que ver con la finalidad del foro, la sanciones desde eliminar ese contenido, y si insisten, restringir la participación del usuario, lo cual podemos comprender como expulsar de la comunidad de ayuda al usuario. Segundo, y este es el motivo, como lo escribe aquí, el foro de YouTube no puede revisar canales para monetizar, ni ayudar a acelerar el proceso, y este es el problema, varios usuarios que han solicitado la monetización y no encuentran una respuesta a esa solicitud, van al foro a preguntar si pueden ayudar, y de esas consultas repetidas, hay miles en este foro. Pero repito, el foro de YouTube ni puede darte la monetización, ni puede ayudarte a acelerar el proceso. Aquí también tiene gran parte de culpa es YouTube, porque hace confundir a las personas, porque al terminar de solicitar la monetización, o en las mismas hojas de ayuda menciona que en un mes promedio responde, lo cual en muchos casos es falso, y esto puede prolongarse por meses y meses, sin tener ni una respuesta positiva o negativa. Pero bueno, lamento decir que la única vía para un contacto con gente que si trabaja en YouTube, es a través de la cuenta oficial en Twitter, llamada TeamYouTube, los cuales reciben y responden consultas en todos los idiomas, es la única vía de comunicación directa con ellos. Así que gente, no soliciten la monetización en el foro de YouTube, porque pueden ser sancionados, y perder esa ayuda que si es valiosa, y solo úsenlo para buscar casos parecidos al suyo, o preguntar sobre problemas particulares específicos, como siempre menciono, es Google, es su YouTube, es su juego, y ellos establecen sus reglas. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros vídeos útiles para tu negocio. Gracias.